Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecer en nombre del Endacar y Ñugo Orcullo a la Fundación Antonio Menchaca el reconocimiento al sistema de renta de garantía de ingresos que hacéis. Este es un reconocimiento que no solamente se hace al Gobierno vasco o a las instituciones vascas, sino al conjunto de la sociedad vasca. Este es un sistema pionero que inició su camino allá por 1989, cuando la situación económica en Euskadi era dramática, con unos niveles de desempleo muy importantes, en el que los ciudadanos y ciudadanas tenían unas condiciones difíciles a la hora de tener que superar los retos que se estaban dando en aquel momento. Allí las instituciones iniciamos un trabajo conjunto con el objetivo de ayudarles con un ingreso mínimo familiar que posteriormente fue consolidándose con la renta de garantía de ingresos. Yo sí que quisiera destacar que la sociedad vasca es una sociedad en este momento más coleccionada de lo que sería si no existiera la renta de garantía. La renta de garantía es un sistema, es una prestación que nos ha ayudado al conjunto de la sociedad vasca a ser una sociedad más cohesionada, más solidaria, en el que las diferencias se intentan eliminar o reducir con el objetivo de ayudar y tener todos los ciudadanos y ciudadanas vascas las mismas oportunidades. El desarrollo de las sociedades también se manifiesta o se traslada en función de las prioridades que los gobiernos tienen. Y a la hora de destacar el desarrollo que en Euskadi se ha dado, sí que creo que somos un ejemplo a seguir con todos los hándicaps que tenemos y todas las reformas y todas las mejoras que tenemos que hacer en nuestros sistemas de protección, pero sí que somos un ejemplo a nivel del Estado y a nivel de Europa de ayuda a las personas que más lo necesitan. Porque el desarrollo de una sociedad, como os decía, no solamente se basa en el crecimiento del PIB o en el crecimiento de la riqueza, sino también en el crecimiento de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en la misma. Y creo que Euskadi es un ejemplo de desarrollo económico, sostenible y también de desarrollo humano. Creo que nos queda también mucho camino por realizar, pero que junto con las instituciones, con las asociaciones, con el tercer sector y con fundaciones como la vuestra conseguiremos el objetivo que es el de proteger y ayudar a las personas que en un momento puntual tienen una situación más compleja y en el que en ese momento todos tenemos que estar para intentar que nadie se quede atrás y seguir continuando con nuestro trabajo y con nuestro camino.